Bailando, bailando, con elegancia Y vamos todos a bailar, mi gente bonita Que no se pierda esas tradiciones Vámonos compadrito Y vámonos comadrita Y el saludo a toda la gente del estado de Puebla A la gente de Veracruzana A la gente hidaliense A la gente del estado de San Luis Bailando, bailando A la gente de Veracruzana Y el saludo cordial A la gente de Monterrey A nuestra gente que se encuentra en los Estados Unidos Saludos a la gente de Cucutla Y de Reyes Hidalgo A la gente de Cucutla Y la gente de Cucutla Y la gente de Cucutla Y la gente de Cucutla Segurito A la gente de Cucutla Y la gente de Cucutla A la gente de Cucutla Bailando y gozando Ashka Kevin Matiaka Timito Dica Juan Mati Conica Hasta Tiquintisque Y el saludo a toda la gente de la Guaseca Italgense Bailando, bailando bonito Y saludamos a nuestros amigos Que se encuentran en la Unión Americana Y que no se olviden de su tierra Y de sus tradiciones Y el saludo a toda la gente de Tenango, de Doria Y la gente de San Bartolo, Zapatele Y mi gente de Huehuetla, Echere Hay para la gente de No Pan, de Showsan Y todos alrededores Y el saludo a la gente de Juntas Chicas Y en San Bartolo, Zapatele Y compadre Para la gente de Cochila Y como se goza Y por supuesto, para mi gente de Pahuatlán Y sus pueblitos, hasta Xolota, Mamiqueta y hasta Antongo Y nos vamos hasta San Pablito Y para la gente de Xmixilpan, y mi gente de Sinapán Y a la gente de la Sierra Queretana Y zapatéjele, zapatéjele, hasta que reviente Esos guaraches de hule Qua y en su el divino, dijo cualcito, no malito Música Gracias por ver el video